Y esto es lo que tendremos hoy aquí en DPC. La nota del día. Pues esta historia que sorprendió a un hombre murió el pasado lunes al interior de los baños de un gimnasio ubicado en la Alcaldía Coyoacán. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado un día después. David Samudio, de 54 años, perdió la vida en las instalaciones de un gimnasio en la Alcaldía Coyoacán. De acuerdo con la necropsia de ley, murió de un paro cardíaco fulminante. Su familia denuncia que el lugar no les dio la posibilidad de ver el cuerpo. Él siempre solía avisarnos cuando salía, cuando llegaba tarde, todo lo que fue su rutina. Nos mantenía informadas. El día lunes nos dice que va a ir a una clase a las 7 de la noche y la última vez que hablamos con él fue a las 5. Entonces llega al gimnasio y la clase era a las 7. El gimnasio se supone que lo cierran a las 11. Y bueno, nosotros todo ese tiempo no supimos nada de él. Obviamente nos empezamos a preocupar, a hablarle, el teléfono sonaba. Y lo que hicimos fue acudir al gimnasio a las 11 y cuarto, más o menos, 11 y media. Al llegar al gimnasio, encontraron estacionada la camioneta blanca de David. Entonces pedimos ver cámaras, pedimos que nos dijeran si había alguien adentro del gimnasio y pues dijeron que no. O sea que antes de cerrar suelen dar como que una vuelta para asegurarse que no haya nadie y que efectivamente pues no había nadie. Nos dicen que hasta el otro día podíamos presentarnos cuando abrieran para ver cámaras y llegamos como a las 6 de la mañana más o menos, obviamente a pedir que nos dieran acceso a las cámaras. Nos dicen que tenían que llegar de monitoritas, que teníamos que pagar. Dijimos pues lo pagamos, queremos saber por dónde buscar a mi papá o saber si entró o no entró. Su registro de entrada fue a las 6.30 de la tarde, pero de la salida no existía. La gerente pues ya como nerviosa nos dice, pues aquí tenemos, o sea, está su membresía, está la llave, o sea, el locker que ocupaba, estaba ocupado. Y este, pues ya, como no nos daban acceso a las cámaras, le dije a mi mejor amigo que pues él se metiera, ¿no? O sea, le dije, ve tú como hombre, búscalo en el baño y lo hizo. Y cuando regresó, porque dicen que pues fue personal de aseo, ¿no? El que lo encontró, ¿no? Fuimos nosotros directamente, mi amigo fue el que entró, lo vio, nos dijo y de ahí entramos, ¿no? No sé cuántas horas estuvo ahí mi papá, desde a qué hora. Su clase pues terminó a las 8 y son muchas cosas que no sé cuánto tiempo estuvo ahí mi papá, ¿no? La familia de este hombre, quien era amante de los animales, pide que los dejen tener acceso a los videos de seguridad. Yo sí quisiera que nos dieran acceso a ver las cámaras y saber por lo menos qué fue lo que pasó verdaderamente. Si a lo mejor se infartó en la clase y no supieron qué hacer o desde a qué hora entró al baño. Si alguien realmente se dio la vuelta y buscó. O sea, como que tener acceso a las cámaras y que sean reales, porque luego nos pueden borrar videos, pueden decir, no, pues en este ángulo no había una cámara y pues ya ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces que sean las cosas transparentes y pues ya. En un comunicado, Sports City informó que con relación a los hechos que recientemente circulan en redes sociales y en algunos medios, en relación al Club de Coyoacán, ya se están realizando las investigaciones competentes, por lo que para no entorpecer las investigaciones, brindarán directamente a las autoridades la información que les sea requerida. La Fiscalía de la Ciudad de México ya realiza una investigación. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Que se aclare, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena. Por otra parte, Diego Uric, él fue sentenciado a 50 años. 50 años de prisión por el feminicidio de la maestra Jessica González. Ocurrido en septiembre del 2020 en Michoacán, un juez dictó pena máxima en su contra. Con consignas y pancartas, colectivos de feministas acudieron para apoyar a la familia de Jessica. Simplemente fue lo que se le comprobó y lo que se le presentó. Entonces, no esperábamos otra. O sea, con más de 100 pruebas y el tiempo que transcurrió, yo creo que no, no esperábamos otra. De verdad, siento que hasta él se le hizo poco la sentencia. El padre de Sofía y Esmeralda, ¿se acuerdan? Estos jóvenes que murieron después de haber caído en una coladera en la alcaldesa Calco en noviembre del 22, cuando iban a un concierto, llegó un acuerdo reparatorio con el sistema de aguas de la Ciudad de México. Recientemente el gobierno capitalino envió una iniciativa de ley para que se incrementen las penas de prisión para quienes roben coladeras. Pero hay más esta historia. Derivado de la canalización realizada por el Ministerio Público para agotar el mecanismo alterno de solución de controversias solicitada por el padre de las víctimas directas, se llevó a cabo una sesión con apoderados legales del sistema de aguas de la Ciudad de México, en la que se firmó un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, con el que el agraviado se dio por satisfecho, por lo que se aprobó su cumplimiento. Pero les decía que había más. María Elvira, la madre de estas jóvenes, que murieron al caer de la coladera, rechazó el acuerdo reparatorio que firmó su exesposo Enrique Sánchez. ¿Por qué? Bueno, pues ella dice que desde hace 15 años el señor no se hizo cargo de sus hijas. Prácticamente desapareció y dice la madre que mañosamente buscaron al padre a pesar de que él las abandona. Según la mamá, ¿no? Pues lo que hicieron es ir con el papá, su expareja, para poder llegar a un acuerdo más fácil. Pero lo que dice la Fiscalía es que él fue quien se presentó, pero eso no quiere decir que el asunto ya esté con carpetazo. Sí, sí, sí. Bueno. En Nuevo León, la Fiscalía del Estado dio a conocer que ya cuenta con la identificación de 12 de los 14 cuerpos de los migrantes que murieron tras caer la camioneta en la que viajaban a un río del municipio de Pesquería. Qué historia tan horrible, ¿no? De acuerdo con la necropsia, los indocumentados fallecieron de asfixia por sumersión, se ahogaron. Los cuerpos identificados eran de ciudadanos de origen guatemalteco, con excepción de un menor de edad de Honduras. Y familiares y amigos de Carla Estefanía, una joven de 29 años que fue reportada como desaparecida desde el 2 de enero en el municipio de Cuautlancingo, en Puebla, realizaron una protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, blocaron la circulación del circuito Plaza de la Constitución y los manifestantes comentaron que Carla salió de su casa para ir al trabajo. Se subió un microbus y a partir de ahí no se sabe nada de ella. Tenemos a mi hija desaparecida desde el día. En el municipio de Cuautlancingo, en Puebla, no tenemos avances circunstanciales en la carpeta. Le exigimos a la autoridad que nos apoye para que presionen a las autoridades competentes de Puebla para que tengamos un camino más claro y podamos recuperar a mi hija lo más rápido posible. El presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México, Juan Manuel Mercado, hizo público que cuatro mujeres custodias del penal de Puente Grande, en Jalisco, fueron presuntamente abusadas sexualmente por internos el pasado 10 de febrero. O sea, la de violación. De acuerdo con lo denunciado, las custodias habrían sido atacadas en las torres de vigilancia. Y a dos meses del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, las autoridades de la Ciudad de México obtuvieron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa contra cuatro de los 12 detenidos por la agresión ocurrida en las calles de la Alcaldía Álvaro Obregón. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que Pedro N., líder de la célula criminal, cuenta con un mandamiento judicial. Vamos a que se aclare esto, ¿eh? Que se aclare, que se aclare. Y vámonos con la... Pamela. Misión cumplida de Jorge Gutiérrez Chamorro. Chico Malo. Hola, ¿cómo estás? Chico Malo. ¿Qué traigo? ¿Cómo ven? ¿Qué horas? Bueno, antes que nada, buenos días. Ahora venden jabones. ¿Qué les parece? ¿Qué es ese jabón? Pues sí, es que había una fachada que tenían ciudadanos colombianos que ven aquí en México, en la Ciudad de México. Ajá. Y vendían supuestos jabones ancestrales como... ¿Ancestrales? Pero es que tenemos aquí. Pues hicieron una investigación, la policía de la Ciudad de México, una investigación especial, donde varios elementos realizan diferentes indagatorias en diferentes puntos y descubrieron que tenían metanfetamina. ¡Órale! ¿Jabón con metanfetamina? Y esta, como siempre, fue una misión con pedazos. ¡Eso! ¡Ay, oh! Gracias a una denuncia ciudadana, policías de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron detener a dos personas, un hombre y una mujer, que comercializaban metanfetamina oculta en jabones que llegaban desde Sudamérica. Utilizaba el trasiego de drogas desde Colombia a la Ciudad de México, vía ETI. Ahí se efectuaba la recepción de los posibles narcóticos dentro de jabones. Estos eran resguardados en vehículos de doble fondo y eran trasladados a un inmueble del alcalde Miguel Hidalgo, donde eran resguardados por estos ciudadanos colombianos. El trabajo de inteligencia, que duró aproximadamente un mes y medio, permitió conocer su modus operandi. Ellos recibían los posibles narcóticos encapsulados dentro de jabones a través de empresas de paquetería que llegaban al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De ahí eran trasladados al domicilio y eran rápidamente dispersados, ya que ellos ya tenían una gama de clientes importantes tanto a nivel nacional como internacional. Realizaban rápidamente el empaquetamiento de estos y eran dispersados también a través de empresas de paquetería. La fachada de jabones ancestrales les había funcionado ya que estaban muy bien confeccionados, eran de diferentes aromas y tenían un buen empaque, por lo que pasaban desapercibidos. La droga estaba conformada al núcleo del jabón en pequeños rectángulos vestida por la pasta jabonosa y obviamente bien lineado la figura del jabón como tal y para su posterior empaque y sus etiquetas ahí que daban cierta credibilidad por los aromas que manejaban. Cuando se realizó el cateo del lugar donde vivía esta pareja, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se detuvo a una mujer de 29 años que se encontraba con un menor de edad. En las inmediaciones del inmueble fue detenido un hombre de 30, a quien tras una revisión le aseguraron narcóticos y una camioneta azul. Esta familia es de origen colombiano. También se decomisaron básculas grameras, etiquetas de los jabones aromáticos con un calendario azteca y la leyenda jabón ancestral 100% natural que hacían suponer que eran elaborados en México. En el operativo se logró el aseguramiento de 38 jabones aromáticos que en su interior tenían narcóticos con las características propias de la metanfetamina, así como 200 gramos de posible cocaína. Luego de un trabajo de investigación que permitió la detención de dos sujetos colombianos que comercializaban jabones con droga en la Ciudad de México, los uniformados sabían que era una misión cumplida. De acuerdo con las primeras indagatorias, esta célula es independiente y es únicamente de ciudadanos colombianos. La investigación para conocer los alcances de este grupo delictivo está en curso. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Pero te trajiste la evidencia. Sí. Bueno, gracias a nuestro equipo de arte que nos ayudó a recrear. Es una recreación. ¿No es lo reales? No, amigo. Porque el tachidito ya se iba a quitar. Estaba haciendo negocio el tachidito. El tachidito ya te vendieron. Por fin ya se le iba a quitar lo mugroso. Lo que sí, y huelen a jabón chiquito, ¿eh? Lo que sí, cabe destacar, cabe destacar, Poncho, que no estaban armados, no encontraron ni un arma en el lugar donde ellos vivían. Estaban como muy seguros y muy tranquilos de que no se van a detener. Mira nada más el jabonero. Y esta, como siempre, fue una... Misión cumplida. ¡Eso! ¿Cómo dicen? En casa del jabonero, el que no cae resbala. Aquí, tú se imaginas. Resbalaron. Vaya resbalones que te eches ahí en casa del jabonero. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Seguro no es evidencia. ¡Está chidito! ¡Está chidito! Bueno, se solicita camarógrafo. Gracias, Jorge, gracias a todos. Vámonos con de dos sopas. A ver, ¿ustedes han descubierto algo importante en el juicio a Genaro García Luz? ¿Sí? ¿Por supuesto o no? Pura mamarrachada. Yo voto por pura mamarrachada. Pues sí. Se tardaron más en elegir al jurado que lo que han trabajado. Nada. Nada. Vamos con más información que urina. Adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador que vetará los cambios a la legislación que promueve Morena en la Cámara de Diputados que busca elevar multas por injurias en contra del Ejecutivo. Por su parte, Ignacio Mier, líder de Morena en San Lázaro, advirtió que no pasará la propuesta que presentó una de sus compañeras de bancada. Confirmó la aerolínea Aeromar el cese definitivo de sus operaciones. Señaló que la decisión se tomó por problemas financieros por los que atraviesa, así como la dificultad de cerrar acuerdos con las autoridades que permiten condiciones viables a largo plazo. Anticipó Samuel García, gobernador de Nuevo León, que los próximos días podría anunciarse la instalación en esa entidad de una planta de Tesla. De confirmarse, esta planta quedaría muy cerca de la frontera con Texas, facilitando la logística para el traslado de vehículos hacia América del Norte. El primer periodo vacacional de este 2023 está a solo un mes y medio de llegar. De acuerdo con el calendario de la CEP, los estudiantes de nivel básico tendrán dos semanas de vacaciones, las cuales inician el lunes 3 de abril y concluyen el viernes 14 de abril. Hayton Jendron, supermasista blanco que mató a 10 personas en un supermercado de Búfalo, fue sentenciado a cadena perpetua. El acusado compareció ante un tribunal donde fue hallado culpable por asesinato y terrorismo doméstico motivado por el odio. Vamos a hacer una pausa y al regresar, por concluir el juicio contra García Luna en Estados Unidos con los alegatos finales, tenemos toda la información. Seguimos de pieza y corre. Ya les preguntaba Poncho, ¿cómo ven lo que ha pasado en el juicio a García Luna? Pues ya con los alegatos finales, este juicio de quien fuera secretario de Seguridad Pública en México concluye este miércoles, así cuatro semanas antes de lo previsto. Con más detalles nos enlazamos hasta Nueva York con Marco Silva. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué decir? Buenos días. Compañeros, muy buenos días. Qué buena sesión la del día de ayer, la audiencia final, cuando tanto la fiscalía como los abogados de la defensa de Genaro García Luna se plantaron frente al jurado y cada quien dio su alegato de cierre, la jerga jurídica dice alegato o argumento de conclusión. En realidad es la última oportunidad que tienen para dirigirse a los ciudadanos que van a tomar la decisión final respecto al futuro legal de Genaro García Luna y cada parte lo hizo muy bien. Se tomaron muchas horas, sí, pero la verdad es que muy interesante cómo argumentan, cómo construyen toda una narrativa para llegar al punto. Unos declaren lo culpable, el otro no es culpable. Se sienta aquí, pero en realidad no tendría por qué estar sentado aquí Genaro García Luna. Y en el centro de lo que decían unos y otros, pues yo creo que estuvo lo que es la marca de este juicio durante estas cuatro semanas. Y en cambio la defensa decía, están a punto de escuchar o quieren incriminar a partir de los dichos, quieren incriminar a Genaro García Luna a partir de los dichos de algunos de los criminales más famosos del mundo. Así las cosas. El día de hoy, pues ya vienen las instrucciones por parte del juez, el juez le habla al jurado, hay que recordar que son ciudadanos, no son expertos en derecho, y entonces les plantea las guías generales, qué deben de hacer, qué no deben de hacer, cómo deben de considerar justo los testimonios, cómo deben de valorar la evidencia para que después puertas adentro, pues ya se reúnan, celulares afuera de la sala y a discutir para llegar a un veredicto, la deliberación llegará a un veredicto y pues saber cuál va a ser el futuro legal de Genaro García Luna. Este juicio terminó. Muy bien. Con su Pamela. Muchas gracias. Gracias. Pues estamos atentos al blog final. Gracias, muy buenos días. Gracias. Bueno. Deberíamos de armar apuestas. Sí, sí, sí. Una quiñelita. Una quiñelita, exactamente. Bueno, pues muy bien, estupendo reporte como siempre. Y por otra parte, el horror, una joven de 15 años murió. ¿Qué pasó? Recibió un impacto de una bala perdida en el rostro mientras viajaba en un auto con su papá. Eso en San Martín de Texmelucan, en Puebla. El papá de la menor pidió ayuda a alimentos de la Guardia Nacional que se encontraban en la zona, pero la menor murió debido a la gravedad de la lesión. Un bebé de entre 12 y 16 meses fue abandonado en una clínica de San Luis Río Colorado, en Sonora, y este pequeño presentaba señales de maltrato, lesiones físicas y desnutrición. El DIF municipal puso a disposición el número 653190499 para recibir cualquier información que ayude a ubicar a los familiares de este chiquito. Mira, me hizo carita, ¿no? Dos personas intentaron incendiar la presidencia municipal de Jerez, Zacatecas, utilizando un artefacto explosivo de fabricación casera. Elementos de vigilancia en el inmueble se percataron del atentado y lograron que el fuego no alcanzara la fachada del lugar. Los agresores se pelaron. Y la Secretaría de Movilidad descartó que el choque de dos unidades del Metrobús en la Ciudad de México, que dejó un saldo de 20 heridos, se debiera a un exceso de velocidad. Además, precisó que en la revisión médica hecha a los operadores no se encontraron signos de consumo de alcohol, o sea, no habían chupado. Por su parte, la Fiscalía Capitalina abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Y este miércoles llegó a la Basílica de Guadalupe un grupo de peregrinos de Toluca, del Estado de México, después de dos años de no hacer su peregrinación por la pandemia. Estamos hablando de 70 mil feligreses que realizaron su recorrido a pie o en bicicletas. Y para cuidarlos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilaron su recorrido. Y Omar García Jarsfush, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, descartó que busque ser candidato a la Jefatura de Gobierno. ¿Será? Tras presentar el nuevo Centro de Capacitación Virtual de la Policía Capitalina, el funcionario recalcó que va a permanecer en las funciones que le encomendaron al frente de la dependencia. Con 54 años de historia, la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México es considerada la de mayor afluencia. Su rehabilitación podría servir para alcanzar a transportar a un millón de usuarios. La rehabilitación y modernización de la Línea 1 del Metro permitirá que todos los días traslade a más de un millón de usuarios, indicó Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo. Se trata de una cifra histórica porque el máximo de personas transportadas durante un día en sus 54 años de operación ronda los 900 mil usuarios. La Línea 1 entraría en la élite de líneas de metro en el mundo que transportan más de un millón de usuarios al día. Solo algunas líneas chinas, rusas, brasileñas e hindús alcanzan esta cifra. Calderón explicó que transportar más de un millón de usuarios al día será posible debido a la mayor cantidad de trenes en operación y a la reducción de tiempos en los traslados. La nueva Línea 1 estará operando con 39 nuevos trenes, a diferencia de los 22 con los que estábamos operando antes de este cierre. Eso por sí solo da cuenta de una ampliación de capacidad muy importante. La otra es el nuevo sistema de control. Permitirá reducir los tiempos de espera en estaciones, garantizar que cada tren estará pasando en no más de un minuto y medio y garantizar que los trayectos de punta a punta en lugar de hacerlos en una hora y media se estarán reduciendo sustancialmente a una hora, una hora diez. La Línea 1 está siendo sometida a un proceso de rehabilitación sin precedentes con una inversión superior a los 37 mil millones de pesos que contemplan la intervención y el mantenimiento durante 19 años. Se modernizan todos los sistemas como vías, señalamientos, comunicación, control, suministro eléctrico y trenes. Calderón informó que el programa de obras marcha en tiempo y se espera que en marzo inicien las pruebas de los diferentes sistemas y trenes. El director del Metro indicó que no hay precedente en el mundo de una intervención como la que se está realizando en la Línea 1. Una intervención de esta magnitud, hasta donde yo he podido estudiar y revisar, no existe precedente de cerrar media línea, diez, once kilómetros y hacer una intervención completa. Por eso decimos, esto no es nada más una rehabilitación, es construir, hacer, instalar una nueva línea. No hay antecedentes. Calderón aprovechó para agradecer a los usuarios por las molestias que ocasionan las obras. Agradecerles su comprensión y garantizarles que a la apertura de la nueva línea 1 contarán con un servicio confiable, rápido y sobre todo seguro. Que la seguridad es algo que estamos cuidando en todos nuestros sistemas. Bueno, y en los últimos días la prensa ha dedicado espacio a un conflicto del canciller Marcelo Obrard y la ex embajadora Marta Bárcena. ¿Pero en dónde empezó todo? En esta esquina. Un minuto, te lo explico. ¡Juegue! La ex embajadora dice que cuando Obrard quiso abrir una oficina en Washington para atender temas que le tocaban a la embajada, ahí es donde empezó. Y quizá tiene razón. Obrard dijo esta semana que nunca confió en ella. A esto le siguió la publicación del libro de Mike Pompeo, en donde dice que Obrard habría aceptado que México se convirtiera en un tercer país seguro para los migrantes, pero sin que este acuerdo se hiciera público a través del programa Quédate en México. Después Marta dio una entrevista en la que confirmó lo escrito por Pompeo y sitúa dos momentos de negociación. Una con Pompeo y la otra en el momento en el que Donald Trump quiso imponer aranceles. Obrard se defendió atacando a Bárcena y él dice que ni nos pusieron aranceles ni somos el tercer país seguro, pero los migrantes siguen llegando a nuestro país sin un marco normativo que les dé certidumbre. A Marta la atacó diciendo que le guarda un rencor obsesivo. Y Marta, dice que Obrard, está en campaña, lo cual también es cierto. ¿Quedó claro? Sí, 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 muy bien. ¿Qué tiempo? Bien, muy bien. No, 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 a ver. Me sobraron tres segundotes, muy bien. Y está lo de Pompeo, ¿no? Pero también está lo que ha dicho el expresidente Trump, lo que ha dicho el yerno de Trump. De Trump. O sea, hay muchas versiones que apoyarán lo que dice Marta. Lo que dice Marta, claro. Exactamente. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. A los adultos nos encanta hablar de los problemas de los niños. No tanto así de los problemas que nosotros les provocamos a los niños. El matrimonio infantil es un problema en México importantísimo. Las niñas siguen siendo vendidas para condenarlas a una vida de maltrato y convertirlas en madres cuando tendrían que estar jugando, estudiando y soñando con su futuro el que fuera. El Consejo Nacional de Población hizo un concurso de dibujo infantil. Y ahora sí, ellas y ellos dieron su opinión sobre el matrimonio de las niñas. Pongan atención a las imágenes que van a ver. Son dibujos hechos por menores de edad. Y agárrense del corazón mientras los ven. Y ustedes se preguntarán, ¿y mientras tanto qué hacen nuestros legisladores? En el Senado lleva un año, un año, durmiendo una ley que tendría que ser votada para prohibir el matrimonio infantil. ¿Y qué ha pasado? Nada, bien, gracias. Y todavía uno dijera, bueno, los legisladores no hacen nada. Pero no, lo peor es que cuando hacen se les ocurre cada cosa. O sea, en diputados se les ocurrió actualizar las multas de una ley de 1917. Cobrarte por injuriar al presidente. O sea, las multas ya estaban, pero dicen que era tan bajita la multa que así no iba a desincentivar que uno anduviera hablando mal del presidente. O sea, fue tan mala idea que hasta el presidente dijo que la va a vetar. Obvio que no surgió ni siquiera de él, pero bueno, estos yo creo que en un afán como de barberos fue que decidieron y además aprobaron esta iniciativa ya, no va a quedar ahí. Y otra de las preocupaciones de otra diputada de Morena es la denominación de origen de los tacos de Cana. Les digo que andan bien preocupados, que dice que por cierto, pertenece a Tlaxcala. Yo estoy segura que desde la tierra de las quesadillas sin queso les van a dar batalla, pero les digo prioridades legislativas, prioridades de verdad. ¡Taco, los tacos de canasta, tacos! ¿Cómo hablo de tacos, tacos, eh? ¡Taco, los tacos de canasta, tacos! ¡Tacos, la ley de tacos! Corrupinistas y analistas políticos de Nayarit atribuyen a la falta de pericia y oficio del gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, el estallamiento a huelga del ingenio azucarero La Puga. Pese a que durante casi un año el mandatario estatal intentó sin éxito mediar entre las partes y buscar una salida a la crisis financiera, al final se colocaron las banderas rojinegras, y no las del Atlas, ¿verdad? En perjuicio de 18 mil familias que dependen de esta fuente de trabajo. El gobernador de Nayarit llegó a decir incluso que ya había un comprador para el ingenio que se haría cargo de pagar las deudas y cubrir los quebrantos. Especialistas afirman que un buen abrazo es un buen aliado para la salud mental. Y la verdad es que sí, miren la información. Sí, 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 cómo no. ¿Sabía que un abrazo puede mejorar su salud mental y en general darle bienestar a su cuerpo? Está científicamente comprobado que los estímulos que genera el contacto físico a través de neurotransmisores como por ejemplo la serotonina y la oxitocina reducen el estrés, la ansiedad, evitan la depresión y ayudan a la sanación de cualquier enfermedad, generando felicidad. Casi siempre pensamos que el afecto es algo etéreo, como que no sé. Y no, bioquímicamente se liberan una cantidad de neurotransmisores que son positivos porque son neurotransmisores que favorecen los estados de ánimo, tanto de alegría como de no tristeza y de optimismo. Pero se ha visto incluso con pacientes con cáncer, cómo esta gente que tuvo un mayor contacto afectivo positivo se resuelve mejor su condición que la gente que está en soledad. Para que sus beneficios físicos y emocionales surtan efecto, un abrazo debe durar mínimo seis segundos. Y si queremos sentir mayor bienestar, por lo menos, debemos abrazar 12 veces al día, señaló a Grupo Imagen, Ana Salinas, directora de la Asociación Civil Misión AEI, una organización que de manera gratuita ayuda a grupos vulnerables con abrazoterapia y otros tratamientos. Primero reafirma la autoestima, alivia la soledad, también reafirma el apego, el bienestar generalizado, también crea un estado de armonía en la persona, da una contención, es solidario, un abrazo, también genera empatía, transmite paz. El psiquiatra del IMSS explicó que con las precauciones para evitar contagios de COVID-19 es necesario volver a abrazarnos porque está comprobado que la falta de contacto físico también nos vuelve más irritables y destructivos. Somos seres sociales y afectivos y la situación de estar solo propicia los estados depresivos, la situación de estar solo propicia las condiciones de pesimismo. Lo ideal sería abrazar a un ser querido, pero si no se tiene la oportunidad, la psicóloga Ana Salinas recomienda practicar a diario el abrazo de mariposa, una técnica de autoestimulación que tocando y apretando con los brazos el pecho mediante palmaditas en ambos lados produce un efecto relajante que ayuda a liberar el estrés. Que hagan este ejercicio del abrazo de mariposa cruzando sus manos en el pecho, llegando hasta lo que es el hombro. También hay otra que cruzas también tus brazos y enlazas tus pulgares. Entonces también lo pones sobre el pecho. Y lo que sugerimos también es algo de música relajante, música significativa para la persona. El pensamiento es algo muy importante. que empiece a pensar en algún lugar que le traiga paz. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Esto que van a escuchar ahorita es de verdad muy interesante y a mí me vuela la cabeza pensar que hace unos años, no muchos, o sea, 10 años, siquiera hablar de la menstruación en un medio de comunicación como la televisión era impensable. ¿Y cómo resolvemos, arreglamos los problemas, miramos lo que está pasando a la mitad de la población si ni siquiera hablamos de ello? El Congreso de la Ciudad de México aprobó las licencias menstruales con las que las personas que presenten cólicos intensos, incapacitantes, ojo, no es para todas, durante la menstruación puedan faltar al trabajo durante tres días con goce de suelto. Para platicarnos sobre este tema, nos acompaña la diputada Alicia Medina Hernández del Grupo Parlamentario de Morena. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario. Bienvenida, muy buenos días. ¿Hay antecedentes de esta iniciativa en otros países? Bueno, yo que lo sepan. Ok. Seríamos los primeros. ¿Y de dónde surge esta idea para hacer esta iniciativa? Fíjate que fueron dos compañeros diputados quienes presentaron las iniciativas. ¿Fueron hombres? Fueron hombres. Ok. Fueron dos compañeros, uno es del diputado Macedo y otro es del diputado Nazario. Y cada uno presentó la propuesta y me parecen unas muy buenas propuestas. Por ejemplo, el del diputado Nazario es el de dos días al mes a las mujeres que presentan este tipo de malestares por la menstruación. Y el diputado Macedo presentó la otra que es un día al año para que las mujeres se puedan hacer el examen de papá Nicolau y el examen de la mastografía. Y para los hombres, medio día también, una vez al año, para que se hagan su examen prostático. Ok. ¿Se une todo esto en una sola iniciativa? Se une todo. Son dos iniciativas porque cada uno presentó la suya. Se manda a la comisión, me toca a mí dictaminar las iniciativas, las dictaminamos favorablemente, se presentan en el pleno, en el pleno se vota y obviamente tuvimos la mayoría de votos. Entonces, sería una mujer que presenta un certificado médico y que esto acredite, que tiene muchos dolores, que se siente muy mal en su periodo, se le concedan tres días con goce de sueldo. Dos días. Dos días. Son dos días. Obviamente, tienen que comprobar. Sí, con un certificado médico. Claro, que efectivamente padecen este problema. Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención cuando vi la iniciativa, sin saber que había este requisito del certificado médico, lo que implica que no es necesariamente para todas las mujeres, porque pensaba, si hay temas como la licencia por maternidad, por ejemplo, que a los hombres no tener que tomarla o ser mucho menor, nos sigue poniendo en una cuestión de disparidad a la hora de acceder a puestos mayores, si una iniciativa como esta, que es muy loable, no podía también ponernos en una condición de... Suena horrible lo que voy a decir, pero de desventaja competitiva, no la contrates, va a faltar dos días al mes, porque está en sus días. No, yo creo que no, porque por eso se va a reformar la ley. Entonces, no habría por qué temer que no te contraten o que te despidan. No, eso no podría ser. Ahora, eso no está vigente, hay que decirlo, pero tiene que pasar para que se convierta esto federal, ¿verdad? Sí, se aprobó en el Congreso... Local. Local, de la Ciudad de México, y aquí se pasa al Congreso Federal. El Congreso Federal tendrá que aprobar las iniciativas, porque recordemos que son dos leyes federales, la Ley del Trabajo y la Ley de los Trabajadores y las Trabajadoras al Servicio del Estado. Pues muy bien, seguramente será recibida con buenos ojos en la Cámara de Diputados y, por supuesto, en el Senado después para su aprobación, también tendría que pasar por allá, ¿no? Sí, claro. No, al Congreso Federal y ahí lo tendrán que votar. Pues ojalá, viene marzo, así que es un buen momento para que suceda. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Gracias. Al contrario, agradezco mucho. Gracias por la visita. Gracias, diputada. Y las secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores coordinaron el envío de un avión cargado con 100 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados del sismo en Turquía. El avión partió del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y va a llegar al aeropuerto de Adana, allá en Turquía. La ONU hizo un llamado, creo que hay que entenderlo, ¿eh? Urgente a hacer donaciones y recaudar 397 millones de dólares para asegurar la ayuda humanitaria que necesitan casi 5 millones de sirios a quienes les hace falta refugio, atención médica y alimentos tras el sismo. En Turquía, familiares de los que aún están bajo los escombros exigen el rescate de sus seres queridos. Y en Siria, cientos de niños quedaron huérfanos tras el terremoto, muchos llegaron gravemente heridos a los hospitales, pero se han recuperado, sin embargo, hay riesgo de que les sean amputadas extremidades por las fuertes lesiones. El niño quedó huérfano, perdió a sus padres y hermanos, perdió a toda su familia en la ciudad de Harim, tiene tres años, salió de los escombros luego de 40 horas, gracias a Dios por todo. Está en riesgo de que le amputen sus extremidades inferiores y sufre de daños en órganos internos. Y durante las intensas labores de búsqueda y recuperación de supervivientes en Turquía, el rescatista Metine Dorclu falleció a causa de un ataque al corazón. Las labores de rescate fueron titánicas. Hoy se reconoce su labor. Seguimos de Pisa y Corre. La cantante española Andrea Pousa está promocionando su nueva propuesta musical Cual Fantasma, que por cierto, estrenó aquí en Imagen Televisión. Hoy presente aquí en México en el programa de primera mano Cual Fantasma, que es mi nuevo single, es una canción que compuse junto al compositor Xavier Vaz, gallego, y las letras de Roque Camenselle, otro compositor de Galicia. Y es una canción que habla de una chica que se enamoró en una cita, o sea, fue como un amor muy fugaz y ella se quedó muy prendada y está como en esa fase, o sea, ya está prendada, pero el chico no se sabe si va a volver, si no, y ella se quedó ahí como... La letra no es mía, la letra es de Roque Camenselle, pero él sabe que a mí me gusta el drama. Yo soy muy dramática, a mí el drama me encanta, lo vivo muchísimo y bueno, es parte de mi trabajo, interpretar lo que se me ponga delante. El compositor que es Alejandro Jaén, un compositor que me conoció, yo estaba cantando en un evento en Estados Unidos y él me conoció y me invitó a trabajar con él y yo encantadísima de la vida de trabajar con Alejandro Jaén, compositor de José José o Mark Anthony y es un lujo poder trabajar con compositores y profesionales de ese calibre. Pousa, que es la imagen de una agencia de viajes, planea que este 2023 sea el año en el que pueda concretarse el plan de una gira por territorio nacional. El operador turístico Enjoy Travel Group presenta este jueves sus programas especiales multidestino y las nuevas rutas que van a conectar los principales destinos de recreación en el Caribe, Cuba y México. Entre los planes de la empresa está el lanzamiento de vuelos desde las ciudades de Mérida, Monterrey, Cancún y Ciudad de México hacia Cuba. La primera ruta planeada será la de Monterrey, La Habana, Cayo Coco, de tal modo que se fomenten los viajes multidestino. Vamos a revisar los resultados de la pregunta en redes sociales. Has descubierto algo importante en el juicio a Genaro García Luna. Simón dice 11%, perdón, el medio ciego 89% dice que nada, que pura mamarrachada. Alto, ¿eh? Vamos con más información con Inés. En un trabajo coordinado con la Secretaría de Marina, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS destituyó a 11 servidores públicos por presuntos actos de corrupción y colusión en la regularización de diversas sustancias y productos. En Morelos fue detenido Felipe de Saruc N. alias El Igor, perteneciente a los Cocoyotlos, banda dedicada al secuestro en el Estado. Elementos de la Unidad Especializada contra el Secuestro en coordinación con efectivos del Ejército y Guardia Nacional capturaron a este sujeto en el municipio de Coatlán del Río. Aseguró Rogelio Ramírez de la O. Secretario de Hacienda que salvo una gran recesión internacional, México se enfila a crecer por arriba de 3% este 2023. Señaló que los fundamentos macroeconómicos son sólidos y anticipan que se puede sortear con éxito un panorama incierto. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro confirmó la sentencia de 10 años de prisión y 2.3 millones de pesos de reparación del daño en contra de Benjamín N por el asesinato de los perros de rescate Atos y Tango el inculpado sigue en libertad con medidas precautorias por lo que podría tardar un año más en pisar la cárcel y cumplir la sentencia en su contra. ¡Mañana es viernes! Y nos vamos con este ánimo.